E, no, e, p, l, l, o, c, k, e, d, e, e, p, d, o, c, e, c, c, l, e, l, e, l, e, l, o. Ya, hasta ahí, hasta la línea roja, ¿ya? Ya, ahora quiero que me digas si sigues viendo igual, sigues viendo igual de claro, ¿ya? Voy a taparte un poquito, voy a trabajar con el ojo derecho, ¿ya? Ahí, ¿sigues viendo claro? ¿Igual como hace un momento? Sí. De la misma forma. Empieza a leer desde la línea verde. Ya, E, F, E, L. De la línea verde, ya, de abajo, vamos a ver el diablo, sigue. O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. Ya, sigue. Este es el día donde fallaste, ¿verdad? Cuando yo no miraba bien. No, era de la ropa. Pues, sigue. Ya, sigue, sigue. Ya, L, E, F, O, D, F, C. Mírate, ya está ahí donde se vea. Uh-huh. Y ya, ahora quiero que me digas todo un poquito. Ya. Con eso que, y miras igual así, igualito que el otro, así clarito, o menos. O miras mejor. ¿Ves? Ya, hasta donde ves. Veo hasta la... ¿Línea roja, verde? ¿Línea roja, verde? Hasta la línea... Hasta la línea verde. Ya. ¿De verde para arriba o para abajo? Para arriba o puede. Ya. Ah, ¿y? ¿Línea roja, verde? Ya. Sí, ya. Línea. Línea sobre la línea verde. Aña. F, E, L, O, B, Z, D, E, D. Ajá. Ahí donde ves en la comoda. No. Ajá. Hasta las seis. Ya. O, A, 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 A paper, A, 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 B, A, 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 A. Gracias.